Un lugar diferente, un lugar familiar, Termales, San Vicente, su destino ideal. Soy Patricia Salazar Montoya, la primera dama del departamento de Rizalán. Estoy en este momento disfrutando en uno de los lugares más hermosos, que yo lo he llamado el paraíso de la tierra. Estamos en Termales de San Vicente, Santa Rosa de Caball, disfrutando de las maravillas que, digo yo, ha hecho Dios sobre esta tierra. Qué hermosura de paisajes, qué hermosura de sitio, qué cosas tan espectaculares hay para disfrutar. Y no solo para disfrutar, para relajarse, para estar en paz consigo mismo y con la naturaleza. Es un sitio espectacular que nos brinda, yo diría que todos los elementos que un ser humano necesita, para obtener la felicidad. He podido presenciar mucha influencia del público y que todas las personas que llegan aquí salen felices o con sentimientos encontrados. Porque nadie se quiere ir de este paraíso. Todo el mundo llega y quisiera quedarse aquí. Que es imperdonable estar cerca o estar lejos y no llegar hacia este sitio, a este paraíso, donde se nos regalan tantas cosas positivas, tantos espacios armónicos, tantas cosas lindas que hay para disfrutar. No hay nada, absolutamente nada que me haya disgustado. Desde el paisaje, desde las piscinas naturales, el agua termal, hasta la atención, tanto de este personaje dueño de termales que ama lo que hace y no lo hace sentir de esa manera. Quedé gratamente sorprendida con este hombre que me ha ilustrado sobre tantas cosas que no sabía. Y ahora entiendo por qué razón es una persona a la que tiene que irle muy bien y hace las cosas que hace para el bienestar de los demás. ¡Suscríbete al canal!